Un total de 15 mil millones de pesos se invertirán en tres importantes obras de saneamiento básico en el municipio de Montería. Una de ellas será la construcción de 500 baterías sanitarias para beneficiar al igual número de familias en zona rural del municipio. En este proyecto se invertirán algo más de 4 mil millones de pesos, reveló el Secretario de Infraestructura Municipal Germán Quintero Mendoza al detallar que se priorizarán familias que carezcan de baños en sus hogares. Mejorando así su calidad de vida. Adicionalmente, la Administración Municipal dispuso de 5 mil millones de pesos para la limpieza de 19 kilómetros de colectores y cunetas. Se dispondrán de un número importante de cuadrillas y operarios para la limpieza manual y mecánica de esta red de canales a fin de tenerlos limpios ante la segunda temporada de lluvias. Tenemos el otro gran contrato que es el contrato de canales pluviales que vamos también a mejorar la capacidad hidráulica de algunos canales de la ciudad y de algunos sectores como en los barrios Pastrana, Borrero, Santander, San Martín, donde tenemos un canal principal que lo vamos a recubrir y vamos a hacer la construcción también de un parque lineal que va a mejorar las condiciones del entorno. En total, con estos tres proyectos, se asegura una inversión por el orden de los 15 mil millones de pesos que sumado a los 14 mil millones invertidos en el alcantarillado sanitario de Villa Cielo en la Comuna 8 totalizan casi 30 mil millones en ese ítem.